Un supuesto hecho punible de robo agravado ocurrió en horas de la tarde del martes último en un local de ventas de frutas y verduras ubicado en el barrio Quiteria de la Ciudad de Encarnación. Este hecho ocurrió específicamente frente a un local comercial de ventas de verduras y frutas ubicado sobre la calle Tallig del barrio Quiteria, en este caso jurisdicción a la Comisaría 37, San Antonio Ipecurú, donde una persona fue despojada de la suma 700.000 guaraníes, como así también su aparato celular. Resultó víctima el señor Eber Pedro Riquelme López, paraguayo soltero de 37 años de edad, domicilio en el necesitado lugar y es propietario de dicho local. ¿Qué ocurrieron los hechos? ¿Qué pudo manifestar la víctima? Sí, según esta persona se encontraba frente a su local comercial sentado, específicamente en la vereda, momento que llegaron dos personas de género masculino con arma fuego en mano, tapabocas y casco protector, del cual uno descendió y, como he dicho con arma fuego, le intimó a que le entregue sus pertenencias. En este caso, él accedió entregándole una billetera conteniendo la suma de dinero en mención, como así también su aparato celular, para luego estas personas volar nuevamente la motocicleta y darse la fuga. ¿La característica de la motocicleta o de las personas no se llegó a recabar? Sí, la característica, en este caso, de la primera persona utilizaba una camisa color negro, un pantalón jeans con casco protector negro y tapabocas, ¿verdad? La segunda persona también con las mismas descripciones. ¿Hasta ahora no se pudo identificar cómo están los trabajos investigativos en este sentido? Sí, no se pudo identificar exactamente a los supuestos autores. También este local no cuenta con circuitos cerrados, el cual le podría facilitar el trabajo al personal interviniente. Los supuestos autores son dos personas de género masculino quienes estaban con arma de fuego a bordo de una motocicleta. Los mismos se alzaron con la suma de dinero en efectivo de 700.000 guaraníes y un aparato celular de la marca Samsung.